¿Sabías que? Leonardo DiCaprio fue la primera opción para el coronel Hassel Landon, pero Quentin Tarantino decidió que debía ser un actor que hablara perfectamente alemán. Después de muchas audiciones, contrataron a Christoph Wolf, que según palabras de Tarantino era el actor perfecto para el papel. El director tendría en cuenta a DiCaprio en sus últimos dos proyectos, Django y Érase una vez en Hollywood.